Uno de nuestros grandes enemigos cuando estamos realizando la cura de heridas crónicas de úlceras es el dolor y el sufrimiento que pasa la persona durante todo este procedimiento. Hay muchos tipos de formas de reducir ese dolor, pero hoy te traigo uno que me parece súper interesante, bastante innovador y que te puede ser súper útil para hacer que la persona no pase tan mal ese momento. Te voy a hablar del seboflurano. Es un fármaco, es un gas inhalatorio que se utiliza para la anestesia, cuando hacemos cirugía mayor se utiliza en esos momentos. ¿Y cómo lo podemos aplicar para reducir el dolor en heridas que vamos a anestesiar a la persona? Pues no tiene mucho sentido. Así que no es la idea, sino otra completamente diferente y es usarlo de forma tópica. Esto es algo bastante nuevo, bastante novedoso, que cada vez tiene más evidencia detrás, más y más evidencia detrás y me parece súper útil para reducir el dolor, por ejemplo, cuando vamos a hacer esas curas tan dolorosas de úlceras en personas o pues desbridamiento de esas propias úlceras, etcétera, etcétera. Al final se está viendo que tiene un efecto analgésico muy potente, bastante duradero, bactericida, o sea que nos ayuda también en toda esta parte de la batalla contra los microorganismos y también que puede afectar a la cicatrización. Esto está un poquito más en entredicho, hay algunos estudios que lo ponen como más positivo, como que ayuda a la cicatrización. Otros y la mayoría como que no afecta tanto, es decir, que está ahí en un punto que ni mejora ni empeora, lo cual es positivo. Y la verdad que son tres ventajas súper interesantes que nos va a permitir realizar curas sin dolor, afectando a esos microorganismos y encima no afecta la cicatrización ni de forma positiva ni negativa y hay algún estudio que sí indica de forma positiva. Y te estarás preguntando ¿cómo aplicamos el seboflurano a las heridas para reducir el dolor? Pues básicamente vamos a utilizar un mililitro por cada centímetro cuadrado en el interior de la herida y lo vamos a dejar durante dos minutos. Eso sí, antes de su aplicación hay que limpiar la herida, pues por ejemplo, con suero salino fisiológico. Aplicamos ese mililitro por cada centímetro cuadrado y dejamos actuar durante dos minutos. Me gustaría conocer si lo has utilizado alguna vez, si lo habías oído alguna vez y qué experiencias has tenido con ello si es en el caso que lo has utilizado. Y si no, pues que lo sepas que es otra alternativa que podemos utilizar para reducir al dolor. ¿Te gustaría saber otras alternativas para reducir el dolor? También si conoces alguna, coméntame ahí abajo que quiero leerte y aprender de tu experiencia. Nada más, nos vemos en el próximo.